Renfield es dirigida por Chris McKay y cuenta la historia de Renfield, el familiar de Drácula, quien se encarga de conseguirle víctimas para comer, así como de hacerse cargo de él cuando está la luz del sol. Todo esto bajo la promesa de otorgarle la vida eterna. Pero al notar que se encuentra en una relación tóxica de codependencia con su jefe, éste buscará dejar esta vida, pero se cruzará en su vida Rebecca, una policía en búsqueda de terminar con un grupo de mafiosos conocidos como los lobos. Si eres fan de Nicolas Cage porque te encanta verlo actuar como loco, en ese aspecto no te va a decepcionar, una actuación exagerada muy a su estilo, superándose a sí mismo en su actuación de vampiro en la película de Vampire Skills. Nicolas Holt como Renfield cumple con un gran carisma y con grandes escenas de opción, y a Coafina como Rebecca, si has visto una de sus actuaciones ya has visto todas realmente. El maquillaje está muy bien logrado y hay varias escenas que homenajean al cine de monstruos de las películas de Drácula de Bella Lugosi. Una película escrita por Robert Kirkman, creador de The Walking Dead y dirigida por Chris McKay, el director de Lego Batman. Una combinación que sumando a su elenco no tenían nada que perder y que si solo quieres ver una historia divertida llena de escenas violentas y exageradas, eso es lo que obtienes. Pero lamentablemente para mí, a pesar de que sí me divertí al verla, encuentro muchas inconsistencias en el guión y esta es una película que se regodea por su exceso de vísceras y sangre, pero tomaron la horrible decisión de que esta fuera CGI en lugar de efectos prácticos y se ve tan falsa que te saca de la experiencia. En conclusión, Renfield es una película que cumple el objetivo de hacerte pasar un rato divertido y con un Nicolas Cage siendo Nicolas Cage, y eso siempre se agradece cuando eres fan del actor, pero no es una película que me imagino repitiéndola en un futuro cercano. Yo por eso, a Renfield le pongo un 6.4. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la futura pub. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!